Tira pluma, tira más pluma, tira más pluma, vale de pluma, tira la mente, tira la mente, tira, 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 tira un poquito más, vale, tira de pluma, tira pluma, tira pluma, tira más pluma, venga, fluye a él. A la próxima, dos metros más de tierra, a la misma posición. No, chicas, protagonizando los próximos minutos de este programa. Primero, la primera crucia. A ver, es que, ¿tienes coche o moto? ¿Tienes los 15 puntos? Pues cámbiate a línea directa y hazlo ya, porque podrías escuchar esto, solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Y es que línea directa te ofrece algo increíble. Contrata tu seguro de coche o moto con ellos y te bajarán hasta 100 euros en tu seguro. Ya sabes, si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en línea directa? 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en linkadirecta.com. Y ahora le toca el turno a Eva Vázquez. Buenos días. Buenos días. Eva es la prota del trío de las 9 y media, más o menos. ¿Desde dónde me llamas, Eva? Desde la zona. Desde la zona.